ultra 93.7 con nosotros el vía telefónica para darnos detalles de todo lo que pasó anoche no yo lo único detalle que puedo dar es que yo hice una red de prensa y se contraté, gasté un dinero en la inversión de mi lanzamiento de mi disco y fue este muchacho Melvin al escenario mío a buscar problemas con personas que yo había contratado como José Ángel y Laverne y que yo me desligo totalmente de ese tipo de situación porque nosotros no somos gente de eso, la gente conoce hace 20 años mi carrera y sabe que yo de sonido no vivo y no tengo necesidad y yo aquí la única afectada aparte de Laverne soy yo porque yo será que invertí mi dinero hice mi lanzamiento y me lo dañaron eso decía que era algo demasiado desacertado del hecho que pasó anoche pero hay algunos comentarios que dice Marcel que supuestamente tú habías contratado al mismo joven para que se armara este show es verdad o es mentira que yo había contratado pero como yo voy a contratar a una persona para que vaya a hacerme daño a una rueda de prensa o a un lanzamiento mío eso no tiene sentido hay que ser un poco juicioso exacto ustedes tienen que tener un poco de juicio y de cabeza porque nadie va a estar invirtiendo dinero en este tiempo como está la crisis económica en contratar gente para que haga daño a mí ese me daño buscar sonido con eso pero está loco, está loco Marcel, según yo estaba viendo ahí él pudo tener acceso directamente a ser atar pero pero todo el mundo como tú todo el mundo, todo el mundo pero la de prensa, rueda de prensa es un acto público para los comunicadores pero Marcel y él trabaja en un medio de comunicación Marcel, tú sabías que él iba a ir al evento, sí o no yo no sé porque todo el mundo se le mandó una invitación y él la pidió ah, espérate aquí las cosas cambian ok entonces Melvin pide una invitación para tener acceso a tu evento como ustedes también sí, exacto, claro, claro no, 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 espera, espera, Marcel hubo un equipo de más de siete personas mi amor trabajando en la rueda de prensa mandando la invitación a plataforma para plataforma mi amor, pero yo yo también no tengo una plataforma sí, claro supuestamente supuestamente trabaja con con como sea, con ejemplo ustedes me tuvieron en su medio en su cabina pero por eso te estamos ya perdón, perdón por eso te estamos ya perdón, Marcel no, no, no porque lo que ustedes están perdón, perdón Marcel, Marcel, discúlpame no, discúlpame no, no discúlpame con mi integridad y mi normalidad pero te estoy te estoy llamando Marcel te estoy llamando porque quiero aclarar la situación de los rumores que hay en las redes sociales y tú me estás diciendo que somos un medio que estamos desinformando entonces si te quieres o sea, estamos aportando la calidad de lo que pasó anoche y tú me estás diciendo a mí que somos un medio que no estamos en esto la cosa es llevarla por otro camino yo estoy Marcel eres tú que estás entendiendo Mar, mi amor en mi lanzamiento con inversión de dinero de presupuesto en qué cabeza cabe que una gente haga una inversión de dinero para un lanzamiento para que vengan a apacárselos yo soy víctima Marcel pero es que aquí es que Marcel Marcel entendió mal Marcel entendió mal un detalle Marcel cuando la persona se acerca se ve claro cuando se acerca con el micrófono que tú gentilmente le llevas el micrófono pensando que va a decir otra cosa y se nota que te sorprendes cuando esta persona salta con todas estas cosas yo ni siquiera ni siquiera sabía quién era que había tomado el micrófono es que ese muchacho no lo conoce nada yo ni siquiera por señores yo estaba tratando con un evento de más de 50 comunicadores que habían ahí claro es que tú tienes más de 5 meses manejando esta rueda de prensa y ustedes no fueron a la actividad yo estaba en el aire ahora yo estaba fuera de la ciudad yo estaba fuera de la ciudad entonces precisamente yo tenía 50 periodistas encima manejando mi situación después de una lluvia que cayó en un sitio abierto yo entiendo yo entiendo que Marcelo ha tomado por mala manera la llamada que le hemos hecho porque nosotros no somos yo no le he tomado por mala manera pero es que tu actitud se nota yo quiero que divergicen las situaciones que justamente estoy hablando yo soy afectada yo hice una inversión en el negocio yo contraté a la Berni a José Ángel ellos fueron mis invitados que ese personaje llegara a hacer ese tipo de hazaña en mi vida de Dios nunca pensé que en una rueda de prensa mía se pudiera producir ese tipo de vagabondería Marcelo entonces tú vas a tomar acciones legales contra este muchacho es que yo no me manejo así señores pero vas a tomar algún tipo de acción en contra de él cuando la cooperativa me robó un millón de pesos y no lo tomé o sea no vas a tomar ningún tipo de acción con este muchacho es que yo nunca me he manejado con ese tipo de acción dime y dime yo no me manejo así entiéndeme que yo no soy buscar sonidos que yo no soy de ese grupo si mi amor no es buscar sonidos es simplemente te estoy diciendo que si no vas a tomar alguna acción legal contra este muchachito porque porque has gastado gastaste una equi cantidad de dinero para esta rueda de prensa sabemos que contrataste a la Berni y a José Ángel que son dos profesionales en el área de la comunicación pero también contraté el salón si mi amor mi vida eso es lo que te estoy diciendo pero ella dice que no que no va a tomar era simple una pregunta un señor no si vas a tomar acciones legales por el dinero que gastó en este lanzamiento después del problema Marcel cuando se da toda esta situación se oye ahí cuando mandan a sacar a otra persona bueno al final al final después que se da este problema que esa persona sale que sucede con los periodistas que están ahí que hicieron se quedaron ahí la familia mía y el equipo mío protegió a la Berni fue para donde la Berni Chalate sacó la seguridad del hotel a Melvin y nos quedamos todos yo me quedé dando las entrevistas y la mayoría de periodistas se quedaron tranquilos ahí en la rueda de prensa wow ok bueno ahí está bueno gracias Marcel no gracias a usted gracias a ti gracias a ti lo que pasa es que yo tengo que decir las cosas como son eso lo entendemos vuelvo y le repito a este gran equipo yo no soy de ese tipo de personas están manejando la situación por otra vía bueno pues yo te invito Marcela que tú busques los cortes los otros programas por eso te llamamos que supuesta porque te digo supuestamente el show se había armado y por eso te digo supuestamente otros programas han dicho ese tipo de cosas tú lo buscas lo analizas y entonces después tú da para que te tenga pueden decir lo que quieran pero como va a ser vuelvo y repito que una artista alma una rueda de prensa Catalonia ay a la Catalonia alma una rueda de prensa para hacerse daño ella misma es inconcebible bueno es inconcebible está bien porque ese tipo de manejo nunca en mi vida yo lo he tenido nunca gracias Marcel bueno seguiremos gracias a ti por tomarnos nuestra llamada queremos llamar a Marcel para tratar el tema que pasó anoche en la rueda de prensa el estreno de su disco un evento desafortunado que pasó hay un acontecimiento nosotros tratamos Marcel lo cogió por donde no era pero por eso somos un medio coherente por eso la llamamos a ella para saber qué fue lo que realmente pasó ya ustedes escucharon en breve seguimos con más en esta radio ULTRA 93.7 ULTRA 93.7 ULTRA 93.7 ULTRA 93.7 ULTRA 93.7